Me gustas y pienso que podemos entendernos Te admiro, sé que eres diferente a las demás Tus ojos, hermosos como dos grandes luceros Y es esa la razón por la que quiero Que solo a mí me mires, nada más Tus manos, tan lindas y tan tiernas me acaricié Y luego, perdernos en un gran beso de amor Tenerte, tenerte aquí a mi lado para siempre Que deshermoso sueño no despierte Ser es la voz de la felicidad Tus ojos, hermosos como dos grandes luceros Y es esa la razón por la que quiero Que solo a mí me mires, nada más Tus manos, tan lindas y tan tiernas me acaricié Y luego, perdernos en un gran beso de amor Tenerte, tenerte aquí a mi lado para siempre Que deshermoso sueño no despierte Ser es la voz de la felicidad 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 Y luego, perdernos en un gran beso de amor